Los legendarios y épicos Estamos aquí con un nuevo Vídeo para el canal Y yo estamos con Yusawar 4 Antes que se me olvide Hacer un video sobre esto Bueno, el video va a Tratarse de jugar una partida Y tratar de ganarla, junto con Las skins de prestigio Que nos regalaron, viendo la transmisión De Yusawar Del día, no se que día fue De verdad a mi se me olvidó la fecha Y estoy con el personaje Locus Tom No, no se como se llama en inglés Pero el pedo es que Me acuerdo que en esas cam... Mira, voy a enseñarle La Lancer que la verdad se parece Bastante a A Pues a Pac Es por Blacksteel y vamos a enseñarle Cada una de las armas Que son las tres principales Que nos dieron No nos dieron camuflaje para todas las armas Obviamente, damos a las tres principales Y después de... Un día antes de esto Nos dieron otras camuflajes Pero... No lo pude conseguir Bueno, conseguí dos Pero no conseguí las... Las tres que eran No... Si me ven mal Es porque Yusawar 4 Ya no he jugado para... Para nada He jugado Yusawar 4 Ya... Estoy metido mucho en Black Oats Porque... Sinceramente me gusta más el Black Oats Vamos a ver Que matamos Ojalá... Ojalá que el video No se haga bien aburrido Como siempre Vamos a ver Así... ¿Quién pendejo? Bueno, está mucho utilizando esa mamada No, es que... Es que... Es... Yo soy maleta Estoy maleta Soy maleta Me van a tirar ¿Qué les digo, gente? Yoала TheWord 4 Ya no yo no juego La ultima vez que lo jugué fue hace Días, desde cuando dieron Los camuflajes En las 3 misiones, fue los últimos Días que jugué a This Award De ahí ya no lo he agarrado para nada This Award Para nada Ya les conté que ese pinche Personaje no me salió En los packs Me acuerdo que gasté más de 10.000 Monedas, no, más de 20.000 monedas para que me saliera Un malito personaje y no me salió Me creo que fue el peor pack Abriendo packs de la historia, aunque no hice video Sobre eso porque obviamente que me iba a tocar Pura mierda, esos packs No me tocó ningún personaje Y me dio mucho caraje perder Más de 20.000 monedas Porque ya saben que la manera de This Award 4 Mira, hasta el fin Tomato 1, Tomato 2 No, no, no ¿Por qué chingados te acercas y ya sabes muy bien que tiene granada? Bueno, al menos me maté Es un gran proceso para mí Porque ya no he jugado a This Award 4 Desde Pues desde el último que dije Que dije A esa chingadera Yo creo que es eso Es que ya no se pueden conseguir Estos son los últimos Es que sacaron Para la Transmisión de This Award 4 La última transmisión de This Award 4 Ya no lo van a poder conseguir De modo Que se lo perdió O se perdió Yo me perdí un camuflaje Me acuerdo Bien chingón Y me perdí los camuflajes de síndrome Porque los síndrome Si me llamaron mucho la atención Pero lo perdí también Recuerden que Casi todo lo que está allí Su Award 4 Ya se puede captar Hostia Vendo los Los camuflajes que dieron En las transmisiones Y los camuflajes que dieron En En Logros Que es En logros Eso no se puede Debloquear Entonces si ya te lo perdiste Te lo perdiste Mijo Dios mío Me cae cuando estaba así Los pinche güeyes Buscando los Vatos Y los otros vatos Totalmente de escondido Mira Aquí ya se van a hablar Los vergas Híjole Yo a la madre Esos los guamazos Uh Mira Te salvaste por un pelo Mija Uh Holy Shit Uh Uno contra uno Uno contra uno Gente O Holy Shit Se pone interesante Bueno no Mira Creo que ya pasó Uh Ya está aquí 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 Cinco minutos Con veintisiete segundos Sardó la partida esta Bueno vamos bien Bueno va un poquito más adelantado El videojuego que Que yo Hola que no saca bien Bien tardado Ese pinche video Porque sinceramente Tarda Mujero Subirse Los videos What What the fuck you No mames Que pedo Si vieron no Con la que hay zombie Que le di un disparo Y a ella le dieron Muchos disparos De modo que no se iba a morir Yo obviamente que yo dije Pues ya se va a morir Nada más le di uno Para que se muriera Y no se murió Y me llevan toda la perrera esa Me cago usted hijo Tu pinche madre Te vas a ver Pendejo Dale yo Cuidado mija Te chingó A Mario Ok Uh Uh Madre Oh madre San Que rápido Ya vamos perdiendo Tan rápido Vamos a la mitad Ojalá gana Que si vamos a ganar La gente Cuidado Wey Uh Uy Shet Ah Oculo ¿Dónde estarán? ¿Yo fue un goteador? No No Creo que fue el peor mapa Que me puedan Puedan elegir Porque Pues está oscuro Creo que fue el peor mapa Que pueden elegir Una persona Uh Me quería pasar Listo Uh Tírate pendejo Uh 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 Shet Uh ¿Lo tiraron? Que chingado Voy a saber Que lo tiraron Creo que hay vatos aquí Hombre Hombre Va a haber vatos acá Que chingado Voy a ser yo allí Me van a Me van a Me van a Me van a Latar Y pues Si Si Quedaron Granada Es Fue Comentación Uh Uh Pendejo Te torastes Si Me cago No me toro Tengo que salir A luchar Andale Fue muy buena Fue muy buena Porque estaba Obviamente que se iban a focar A mi What Me puse nervioso Gente Me puse nerviosísimo Porque ya la última Uh El pendejo Uh Uh ¿Cómo que no disparó? Uy Shet Tengo que pausar el video Gente Pero No puedo No puedo Pidos Uy Híjole Pinche Ese Yo me iba Para pausar el video Mijo Me iba Para pausar el video Seguimos 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 Ya le quedan Segundos Gente Ya le quedan Segundos Para que me Dutubieran El video Uh Otra vez Estamos en Esa situación En serio Yo me iba Para pausar Maldito video Matea 7 Uh No mames Gente Fíjate 988 Para mil Osea Nada Nada Creo que va a ser un video Tardado Porque Luego Porque pueden Y eso World 4 Siempre Es muy tardado Y son de 15 Muertes Nada Bueno 20 Porque cuando ya le quita los 15 puntos Va por los últimos 5 vidas que tiene el equipo Uno en cada uno Obviamente Mira mira Ahí Ahí te lo puedes chingar No Es que te lo puedes chingar con la Lancer Güey Bueno No te lo chingar con la Lancer El quiso No Que ya Ya te va a estar humilladísimo Bueno Otra ronda Ronda final El que gane Pues gana Obviamente Y el que pierda Pues perdió Así es la vida No He tenido que ir a jugar Más Mucho Duelo por el equipo Tardado en un ver Que era un 10 World 4 Güey Y eso hubiera siempre tardado mucho Duelo por el equipo Hasta incluso Se han podido Se han podido Echar una partida De media hora Y en duelo Por equipos Y mete Es que me van a tirar Me van a tirar Me van a tirar Eso está 100% confirmando No sé A tu puta madre No No puedo dejar de pensar En ti Ya bueno Al menos Comparte Mis Mil Bajas Mil Y mis puntos En Disso Guero Y Lo por el equipo Uy no 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 hagas eso No hagas eso Uy Se O sea Estuve a nada Morí A tu puta madre No 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 Que te quieren saludar. Ese hay un pendejo ahí, güey. Hay un pendejo ahí, güey. No. Esa nache. Esa nache que trae el vato yo me lo perdí. No me lo dieron porque... Salí un... Creo que salí de... Para un mandado. Salí de mi casa por un mandado. Ah, ya me acordé porque... Sí, es cierto, así salí. En mi casa y fue... También el mejor día de mi vida. Algo bonito. ¡Pinche madre! La NFL. Ahí está. NFL. No NFL. Dale pendejo. Bueno, está saltando. ¡Qué pendejo! ¡Uh! Estamos ganando. No había visto el marcador. No había visto el marcador, gente. ¡Uh, uh, uh! No, es que... No, 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 no. Eso no se puede hacer posible. Eso no puede ser posible, gente. ¡Cállate tú! ¡Ah, uh, uh! No, 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 no. Queda de preocupado al fin. ¡Ah! Ay, güey, perdón. 2 personas camper Obviamente que están campando Mira, ya lo vi Detetando una pendeja Lista Ya, que te estamos detectando, mija Aquí ya no puedes ni correr Porque ya todos saben dónde estás No puedes No hagas esa chingadera No, no, es que me llegan para atrás Me llegan para atrás, me llegan para atrás ¿Qué haces? ¿Qué haces, maldito? ¿Qué haces? ¿Cuándo voy a saber si esa pendeja iba a estar ahí? No, esa pendeja ya la detetaron Güey, ya vayan por ir ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Bueno, ya gané Ganamos Porque somos un equipo 3.130 Como están viendo, yo no soy Ningún rango, porque yo no he jugado Isober 4 para nada, casi Creo que ya estoy esperado Isober 5 Pero Oye, que no prometo nada Que voy a llegar a Diamante Porque Diamante Para mí es una cosa difícil Nada más he llegado a A Onix Onix El máximo que he llegado Pero no en cada uno Nada más juego Rara vez Juego de los por equipos Y rey de la colina Para que me den muchos puntos Bueno, espero que les haya gustado el video Dale like Suscríbete, por favor Porque estoy viendo Un gran apoyo En mi canal, gente Y eso a mí Me motiva Wow Me motiva mucho Hasta aquí Nos vemos Hasta la próxima Chao